¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Tenemos androides también. Bueno, chicos y chicas y chiques. Me os quería decir que os hemos echado muchísimo de menos. Un gran conocimiento. Un gran conocimiento. Esas noches en las que la incertidumbre nos devoraba y no sabíamos si en algún momento se podría volver uno a subir a un escenario a hacer música y compartirlo con otras personas, pues pensábamos que esta canción ha cobrado un nuevo significado, porque sin vosotros no somos nada. Sin ti no soy nada, la boca de lluvia no me va, mi mundo es pequeño y mi corazón verá gritos de tierra. Solida la besa, el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba y ahora sin ti no soy nada. Solida la besa, el amor no es real, la una ilusión que siempre se acaba y ahora sin ti no soy nada. Amar por amar, romper y atramar En lo más cierto y profundo del alma Sin ti no suena Los días que pasan Las luces del alma Mi alma, mi cuerpo, tu voz No sirven de nada Aunque no daría yo Por tener tu mirada Ya no sé como siempre los dos Mientras todo cambia Porque yo Sin ti no suena 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 Gracias.